Lo que se observa hoy en Argentina y en otras sociedades latinoamericanas es que a pesar de las enormes transformaciones sociales en las cuales las mujeres ingresamos más masivamente al mercado de trabajo, las familias se han transformado de raíz, con mucha jefatura femenina, con otro tipo de configuraciones familiares. Hay incluso nuevos derechos que se han establecido en nuestro país, por ejemplo en relación con la diversidad sexual, a pesar de todas estas profundas transformaciones, la cuestión del cuidado sigue siendo asignada de forma prioritaria a las mujeres. Para las mujeres de sectores medios y acomodados, la opción más frecuente es privatizar el cuidado desde el punto de vista mercantil, pagar para que alguien pueda hacer el cuidado mientras las mujeres salen o salimos a desarrollar trabajo remunerado. Esa situación en el otro extremo entre las mujeres de sectores populares se hace mucho más difícil mercantilizar el cuidado, disponer de recursos económicos para poder pagar por ese servicio y en general se familiariza mucho más el cuidado. Las licencias son mucho más extendidas para las mujeres que para los varones. Eso a la vez nos va como indicando ciertas configuraciones sobre la masculinidad que las políticas sociales también promueven, en el sentido de que, bueno, cómo incorporamos a los varones en una mayor corresponsabilidad del cuidado, también supone otorgar derechos más amplios para los varones como padres. Hace muy pocos meses estalló realmente en la ciudad de Buenos Aires la seriedad que tiene la falta de vacantes en las primeras edades de los niños y niñas, indicador que nos muestra que hoy por hoy los jardines de maternales y de infantes ya no son solamente los espacios educativos que eran cuando nosotros éramos chicos, sino que también son espacios que permiten a las familias desplazar por unas horas del día el cuidado de sus hijos para que realmente poder salir a trabajar y tener un mejor bienestar para las mujeres, para los niños y niñas y para el hogar en su conjunto. Hoy las relaciones sociales de género se han transformado, que hay una mayor concepción del valor que tiene el acercamiento de un padre, en la crianza, en los afectos, en los juegos. El trabajo es realmente lograr ir equiparando esas cargas para que realmente sea una corresponsabilidad.